¡Suscríbete! Tira algo atrás No manches, no manches, no manches Mira, 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 mira en la puerta ¡Alucele para allá! ¡Alucele para allá! ¡A la bestia! La puerta, aquí de adentro para afuera no hay aire plebes, ¿eh? Mira, el aparato va y va lleno ¡Los señores! ¡Nos están cerrando en la puerta! ¡Esto es lo que querían! ¡Aquí vamos a jugar! ¡Y ahí está, mira! ¡Ira, mira! Asuma, apunta hacia la puerta La puedes abrir si estás aquí ¡Estás molesto! No venimos a dañar ni a llevarnos nada Solamente vamos a hacer investigación Bueno, más bien una exploración Todos tranquilos, sin afectar, sin dañar el inmueble Ya los que vinieron en el pasado podrán ver el desastre que hicieron Así que nosotros no venimos con esa intención ¿De acuerdo? ¡Uy, cerraron la puerta! Te estoy diciendo viejo Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira O sea, ahí está muy pesada esa puerta, ¿eh? Míralo, cerrado No traes el amarillo Míralo, mira ¡Está como loco! ¡Ay, cabrón! ¡La energía, plaz! ¡Mira, mira! ¡Se la está cerrando! ¡Ah, cabrón! ¡Qué húbola, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Miren, plaz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está como loco, plaz! Comparta, reaccionen, por favor Una disculpa si no miro los comentarios Y los contacto más tarde Si alguien trae un teléfono para leer comentarios ¡Miren la energía, plaz! Aquí es una casa que no tiene luz ¡Miren qué pesada está la energía! ¡Está como loco! ¡Miren! Yo no lo estoy agarrando, ¿eh? Otro tumbar No lo estoy agarrando Para que miren Cómo está la energía Esta casa es una casa Que está muy activada Hay que ir tomando foto, pues Todo ¿Usted trae tu cámara? Usted trae su cámara, va ¿Qué dice? ¡Sí, no! Ya no me la ven a tirar, por favor Porque la cámara ¡Ay, no más, miren! ¡Está marcando energía macizo! Vamos a darle ¡Crente! ¡Crente! ¡Aa lo que se Bastou! ¡Así! ¡Aa lo que cor Mmm! Gracias.